Ahora las redes son nuestra mejor arma de comunicación. Sigue en vivo las transmisiones de La Polaca. Noticias, entrevistas, análisis y opinión. Síguenos otra vez desde www.lapolacatv.com Transmitiendo para todo el mundo. La Polaca. Todo lo que necesitas saber en el mundo de las noticias. La Polaca. Una mesa de análisis y opinión objetiva y veraz. La Polaca. Conducido por Ramón García. Escúchanos de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde. A través de www.lapolacatv.com La Polaca. Muy buenos días, muy buenos días. Ya tarde, 12 de mediodía, señores y señores. Esto es La Polaca a través de www.lapolacatv.com Hoy reiniciando labores después de casi dos años. Bueno, terminamos el 18 de julio, la última transmisión. Y hoy, hoy pues reiniciamos La Polaca, porque así lo pedían a gritos los que quieren y los que no quieren. Hoy tenemos invitados, señoras y señores, al señor José Luis Pelayo Barraza, líder de Morena en Puerto Vallarta. Bienvenido, señor. Gracias, Ramón. Gracias también por lo de líder. ¿Sí o no? Que lo diga la gente, Ramón. ¿Y si no lo dice? Ya es cuestión de decisiones de la gente, pero no me corresponde decir lo mismo. Iniciamos el 2020 con eventos aquí en las instalaciones de Morena. También tuvimos el cumpleaños de José Luis Pelayo Barraza. ¿Cómo te fue? Muy bien, la gente muy participativa. Fue un evento familiar prácticamente. La gente que está participando en Morena, somos muchos militantes los que estamos unidos para eso. Y precisamente convenimos hacer un convivio cada mes para conocernos más. De esa manera, pues se integra la familia y vamos avanzando en esto. Fíjense que yo he estado en alguno de los eventos que ha hecho José Luis Pelayo Barraza y un montonal de gente, y yo vi cómo se fueron agregando personas y todo. También veo los comentarios de gente que no le gusta, no le gusta que tengas ese liderazgo. ¿Por qué liderazgo, señora? Si ustedes salen con seis personas a repartir periódicos, se llama ser voceador. Pero si usted convoca a un montón de gente y van 180, 200, 300 personas, ¿a qué estamos jugando? Lo digo porque yo leo los comentarios de la gente, nos han enviado comentarios por el WhatsApp. Y entonces, ¿qué es lo que dice Pelayo respecto a eso? Yo respeto, respeto los comentarios, decisiones de cada persona. O sea, cada quien hace lo propio. Esperemos que más adelante todos estemos en la unidad, todos estemos trabajando juntos, porque es necesario, y es algo que lo vamos a ver más adelante. Se están sumando poco a poco, están viendo que no nos queda otra más de qué trabajar, convivir, conocernos, y de esa manera vamos a tener la confianza de la gente, empezando por nosotros, Ramón. Pero todos quieren a la prieta, ¿cómo se van a unir? Pues no sé cuál sea la prieta, primero tenemos que trabajar. Dice la canción, todos quieren a la prieta, siendo que la prieta es mía, si la prieta me quisiera, yo por ella moriría. Pues sí, son canciones, pero ahorita no hay nada todavía, Ramón. ¿No hay nada? No hay nada, estamos... Sí, 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 sí. Tenemos que hacer una buena estructura, una buena amistad con la gente, que vea que se les está cobijando, que realmente después de las campañas políticas se sienten solos, nadie los visita, hasta cuando se vienen los tiempos electorales, pero aquí es lo que la gente ha estado observando de muchísimos años, que siempre pasa eso. Morena tiene que ser diferente, tiene que atender a la gente aún no siendo tiempos. Y se está haciendo eso. Precisamente los proyectos que vayan a llegar más adelante, bienvenidos, lo que se tenga que hacer, igual, pero mientras tenemos que atender a la gente, convivir con ellos, decirles el porqué de las cosas, informarles. Y eso se está haciendo, Ramón. Bien. Le enviamos saludos a la gente que se estuvo comunicando el día de ayer, el día de ayer, para felicitarme por el reinicio de labores de la polaca. A Rosalinda, por ahí me dijeron que tenía que enviarle saludos. Hola, Rosalinda, ¿cómo estás? Y a toda la gente, claro que sí. Gente que nos ve desde Sonora, gente que nos ve desde Cancún. Gracias. Miren, la diferencia entre los medios de comunicación convencionales, como la radio y la televisión, es que esos son regionales, y nosotros nos vemos en cualquier parte del mundo donde esté conectado internet de un dispositivo como su teléfono celular. Se mete a www.lapolacatv.com, dígale a sus amigos. Y además tenemos contacto directo en el teléfono 322-180-56-68. Pueden enviarnos mensajes por el WhatsApp y nosotros aquí nos podemos pasar al aire. De todo, mentadas, felicitaciones, si nos quiere regalar un auto, lo que usted guste. Estamos a la orden. Si quieren preguntarle algo a José Luis Pelayo Barraza, miren, aquí está. Aquí está. No está en otro lado. Está en el estudio de La Polaca. Yo te agradezco, Ramón, que me hayas invitado. En el inicio de tu programa, pues es un... Me siento orgulloso de que hayas elegido que esté en tu espacio el día de hoy. Y pues ser el primero. Y además, miren, aquí va a venir puro campeón. Quien se pare o quien se siente aquí y quien hable ante los micrófonos son campeones. Porque no se trata de hablar y hablar en las redes sociales, sino tener un espacio digno donde hablar. Y hablar directamente y a la cara. No por detrás. No por la espalda. Aquí van a venir todos los actores políticos a hablarnos de lo que quieren, de lo que piensan. De si se piensan mover o si van a apoyar a otros. El movimiento político para estas elecciones intermedias que se vienen en el 2021, van a estar a todo lo que da. Puerto Vallarta va a ser un hervidero. Por lo pronto, ¿qué has escuchado tú sobre eso? Mira, me he enfocado al trabajo. De momento, todo lo que se escuche, pues no, no. Sí, es interesante lo que está pasando, pero la gente todavía no toma sus decisiones. ¿Tú crees? Sí, todavía mucha gente está esperando algunas que le conviene, otras si realmente va a ser beneficiada. Entonces, esperamos que el idealismo de la gente, la lealtad que le tenga al pueblo, sea lo que nos una en este proyecto para Puerto Vallarta, para todos. Invitando a todos los partidos políticos a que hagamos lo mismo. Yo como militante de Morena, porque es el único cargo que tengo, estoy haciendo lo propio, estamos trabajando, nos estamos uniendo muchos para lo mismo y créanlo que vamos a apoyar quien tenga ese tipo de mentalidad, quien realmente ve al pueblo, quien realmente atienda a la gente, sin mentiras. Y pues es parte del camino. Bien, tenemos ahí en la línea Ramsés Muedano, dice, no se ve nada. Mira, mi hijo, cómprate un teléfono que sirva. ¿Sí se ve o no se ve? ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? ¿Seguro no? Tampoco sirve. Bueno, yo estoy monitoreando aquí la salida de transmisión y sí se ve, Ramsés. Avísenle a alguien a Ramsés que sí se ve, que no sirve su celular o su computadora. Bueno, bien, excelente. Entonces, no se te hace que te reservas demasiado al no decir que te enfocas nada más en el trabajo. Por ejemplo, tenemos hoy el mitote del día es que se oficializa que Héctor Gallegos, supuesto exmorenista, ya se perdonó y se dio besito y todo con el mochila, y entonces va a apoyar a Luis Munguía, que anda en plena campaña siendo diputado. Sí, anda en plena campaña con el rollo ese de que el informe de actividades de su año de disquetrabajo, pues ahí anda. ¿No? ¿Y qué opinión te mereces? Héctor Gallegos renunció en el... en el 2018, renunció a Morena, si él decide irse a MC con Munguía, pues es muy respetable su decisión. O sea, no puedo darle un mensaje de decirle, estás bien, estás mal. O sea, cada quien decide el camino a seguir. Pero cuando supuestamente no quería ya el mochila, si no quería los del MC, y que no sé qué, o sea... Al final de cuentas, los votos va a ser por la gente, y la gente va a ver quiénes son los que realmente tienen credibilidad. Y congruencia. Claro. Entonces, quien tenga la congruencia, pues... Porque hay unos que hablan y luego dicen, no, pero es que no me puedo echar atrás, ya hablé demasiada cochinada, pero él sí, él sí se puede echar atrás. En sí, mis respetos, cada quien se va a golpear con pared, o va a triunfar, dependiendo si tiene la razón o no. Muy bien. ¿Qué no reportas por allá, Osvaldo? ¿Todo bien? Sí, tiene imagen, pero yo no sé si... Pues que le suban el volumen, hijo. Eso es lo que es un momento real ya de imagen. ¿Seguro? Vamos a checar, miren, hoy es el primer día de transmisión, y obviamente que tenemos algunas cositas que mejorar, pero esencialmente, se supone que hay todo, ¿verdad? Bien, vamos a hacer un pequeño corte y cuando regresemos, miren, les tengo unas preguntas bien sabrosas aquí al señor José Luis Pelayo Barraza, yo, ojalá y si me le respondas, ¿eh? Estamos por el límite, Ramón, en lo que se pueda, con todo gusto. No me vayas a dar evasivas, ¿eh? No, por el lugar no doy evasivas. Ah, bueno. Pero no sé si contestarte. Señoras y señores, vamos a hacer el primer corte musical en ese reinicio de labores de La Polaca TV. Revisen bien sus dispositivos porque se supone que sí tenemos audio. Sale, por favor. Y ahorita regresamos. Ahora las redes son nuestra mejor arma de comunicación. Sigue en vivo las transmisiones de La Polaca. Noticias, entrevistas, análisis y opinión. Síguenos otra vez del triple donde un punto la polaca tv.com Transmitiendo para todo el mundo La Polaca. Todo lo que necesitas saber en el mundo de las noticias. La Polaca. Una mesa de análisis y opinión objetiva y veraz. La Polaca. Conducido por Ramón García. Escúchanos de lunes a viernes de doce a dos de la tarde a través de www.lapolaca.tv.com La Polaca. Y bueno, ya regresamos señoras y señores absolutamente en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco, México. Miren, aquí tenemos los arcos del malecón. Mejor, miren, se llama Teatro Aquiles Cerdán. Teatro al aire libre Aquiles Cerdán, pero acá los del rancho pues lo conocemos como los arcos del malecón. ¿Cómo ves, Mr. Padre? Siempre, siempre. Los arcos del malecón. Del maleca. Miren, señoras y señores, tenemos que enviar saludos a Edith Tapia, Edith Tapia que está ahí al pendiente de la transmisión. Gracias, Edith, por enviarnos toda clase de indicaciones, por ejemplo, que ponga el comercial que lo quite, que ya que le cambie el volumen y todas las indicaciones ya nos las está dando Edith Tapia Pía Remota. Esperemos que Ramsés ya haya comprado rápidamente un dispositivo celular para que ya nos escuche y nos vea correctamente. También enviamos saludos a Cecilio López Cecilio López es el regidor de Morena, el único regidor de Morena. El único. No sé si el mejor pero es el único. Saludos allá a Cecilio ojalá y nos esté viendo. También saludos ahí a Salvador López Arechiga que nos está mirando. Nos está viendo el señor y luego también Sara Mosqueda también desde ayer nos decía no, sí, que yo los veo y que no, 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 no. Saludos a Sara Mosqueda. Una líder, una líder. Una verdadera líder. Esperemos que esté mejorando ya de salud para que vuelva a salir a la calle a... Así va a ser, así va a ser ella con todo el ánimo que tiene para trabajar, para vivir. Es nomás un pasatiempo lo que está ahorita viviendo. Pues va a salir de esa pequeña enfermedad y... ni tan pequeña. Es fuerte ella, es valiente. Es fuerte. Por eso digo que es pequeña porque es muy fuerte. Bien. Saludos también para Ezequiel, el cheque delgado. Claro que sí. A Irma Lara, vecina de aquí del rancho. También enviamos saludos a Silvia Rodríguez Palomares, también es de las militantes de Morena que está al pendiente de la transmisión. Dice que no ha podido venir, que porque ahora sí está trabajando. Ahora sí está trabajando. Siempre trabaja, es una mujer trabajadora, emprendedora. En campaña yo la vi todos los días trabajando. Ella se queja de que unos sí y otros no, pero ella en su caso por eso mismo se ha quejado de los que simulan nada más el trabajo. A ella le gusta caminar y trabajar. Sí, me tocó, me consta, me tocó verla en campaña, una mujer muy trabajadora. Un saludo. Pues dijo que un día de estos se para por acá la oficina. Sí, no, es bienvenida y es parte del equipo. Así es, y también saludos a la maestra María Concepción Bañuelos. ¿Sí la conoces? Sí. Ah, bueno, también saludos para ella. Saludos hasta hasta, este, ¿cómo se llama? Hasta Sayulita, a la, a la compañera de prensa Josefina Espinosa Rodríguez que nos está siguiendo en la transmisión. Gracias a Ernesto Ruiz Mesa que es este, amigo de Mónico Cervantes. Ernesto, ¿dónde te metes? Al compañero Sebastián Zavala, también, el señor Covarrubias que aquí está, mira, no le voy a cambiar la cámara para allá porque lo, tal vez no quiere o asómate, ven, asómate, ándale, por favor, no, por ahí, no, no se atraviesa, asómate por aquí, diles, hi, how are you today? Sí, un saludo para todos, para todos, mucho gusto estar aquí presente en el traistro. Está trabajando en el monitoreo el señor, no es cierto, es abogado el señor, también está allá Osvaldo, Osvaldo, no te atravieses, pero saluda a la cámara, por favor. Es que tenemos público aquí en el estudio, aunque no lo cree usted. Bienvenidos a nuestro primer programa de La Polaca, bienvenidos, aquí estamos para servirles. Gracias. Oye, lo que pasa es que aquí hay un club de abogados, que por cierto, trabajan en el jurídico en Morena. Sí, precisamente la materia es jurídica y tienen la comisión, entre nosotros mismos nos hemos comisionado dentro de los trabajos para trabajar ciertas áreas y aquí los compañeros Juan y Osvaldo les toca al área jurídica atender a la gente directamente en sus problemas. O sea, ¿les ayudan y no les cobran? No, no les cobran. Claro que en... O sea, hay algunos gastos que... sí, así se tienen que hacer, sacar copias, camiones y ya, pues eso sí lo tiene que pagar la gente. Pero no hay un cobro en sí, una tarifa. Por el trabajo del abogado, se les apoya. Y además, yo espero que también se pueda hacer un programa donde los abogados vengan y den algunas, pues, no consultas o quién sabe, tal vez consultas para la gente que nos mira en el programa. ¿Una exposición de temas? Sí. También. Sí. Se está cubriendo casi todas las áreas jurídicas. Entonces, sí se puede hacer. un debate entre abogados. Ándale, algo así, algo así hay que hacer aquí en La Polaca. Definitivamente. Saludos también a Alonso Toscano. Alonso Toscano está allá en la oficina del regidor Cecilio. Es el asistente de Cecilio. Es el asistente. Así es, muy... Y sucesor. Y sucesor. Saludos, Alonso, próximo regidor. Perdón, me equivoqué de palabras, suplente. De todas maneras le toca, ¿no? Sí le toca. Sí. Hay gente que pasa toda su vida y nunca le toca. Se acerca, pero no le toca. Todo es cuestión de paciencia, Ramón. Paciencia y pachorra, dijo mi abuela. Jaime Godine, saludos a mi estimado amigo Chavo Bermúdez. Hola. Al señor Heriberto Sánchez Ruiz, también. Heriberto Sánchez. Hay mucha gente conectada, de veras, se creó una gran expectativa porque desde que llegué, que regresé de Morelia, pasaron muchos meses y yo estuve tisne y tisne ahí por las redes sociales, que ya iba a empezar el programa otra vez, y que ya iba a empezar. Pero, ¿qué creen? Resulta que un día como hoy, pero del 2018, un día como hoy, reinició la polaca. Y coincide con hoy, reinicia, pero en el 2020. Me pasé un año sin transmitir la polaca. Como quien dice un año sí, y un año no, y un año sí, y un año no. Yo no me voy a jactar de que ininterrumpidamente, como dice, no, tiene tantos años ininterrumpidos, no. Sabor a Vallarta se aventó 13 años ininterrumpidos, transmitiendo. ¿Sí? Ahora es la polaca. No quiere decir que Sabor a Vallarta no es de aquí, sigue de aquí, sigue siendo. Pero mire, hay coincidencias. Yo no recordaba exactamente la fecha hasta que Facebook me mandó un mensaje y me dice, hace 10 años, aquí está tu recuerdo, hace tantos años, aquí está tu recuerdo. Y pum, dije, ah caray, coincide con hoy que reiniciamos labores. ¿Por qué será? Cosas del destino. Cosas porque tú quieres hacerlo, Ramón. Sí, ¿verdad? Sí. El destino tú te lo haces solo. Bueno. A Adolfo Sandoval Martínez, hay que enviarle saludos también. Un saludo Adolfo, Adolfo Sandoval. ¿Quién sabe dónde anda? Siempre ando trabajando Adolfo. A los compañeros, Iván Suárez y también a Carlos Ireti, hola señores, a José Lorenzo Bravo, también nos ve Teresita Marmolejo. Por cierto, a la señora Mago Ortiz, hola Mago, luego te veo. Roberto González también te está viendo y Teto Betangur. Víctor Soltero, María Luisa, Martínez, bueno, es un montón. Dice Ramsés Muedano, qué pinche está tu playera, es la que tú me regalaste, papá. Por eso no quería venir, porque... Miren, seguimos siendo los más grandes. Todavía no nos llegan ni chivas. Tenemos más campeonatos. Y si a usted le lloran los ojitos, pues qué bueno. A Osvaldo le chillaron, ahorita nomás me vio y se revolgó como que si le hubieran echado cloro. Pero es que estás en un programa donde tienes que ser parcial, Ramón, no puedes ponértela. Imparcial se dice, no parcial. Imparcial porque tus... También tienes fans chingistas, burquenses. Aquí no hay de eso, mira, ese rollo de la imparcialidad la inventaron los que quisieron quedar bien, ¿sí? Con determinado sector de los consumidores de noticias. ¿Sale? Ese fue el invento. Cuando la verdad es que la mayoría de los periodistas hemos sido parciales en muchos aspectos. ¿Sí? Entre ellos la política. En cualquier... Ahorita te van a mandar whatsapp los que te están escuchando para que den su opinión de lo que dices. Sí, acuérdense que siempre que escribo le pongo abajo ahí saludos, quejas y mantadas de madre, ya saben dónde. Entonces, no, 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 mira, además, en muchas cosas se equivoca la gente, le llaman periodistas a los reporteros, los periodistas escribimos artículos de opinión, escribimos crítica, ¿sí? Y los reporteros son los que van, toman la nota, la entregan, dan a su medio y el medio decide quién escribe la nota y el que escriba la nota es el periodista. ¿Sale? Entonces, no se equivoquen, tenemos en Vallarta unos medios o pseudo medios que le dan trabajo reporteros y los hacen parecer periodistas y aquellos se andan levantando el cuello cuando no saben escribir nada, más que reportes. ¿sale? Entonces, no se equivoquen, la imparcialidad, ¿sí? Búsquenla en el periodista que a usted le guste y va a ver que tampoco va a ser imparcial porque a usted le gusta, porque le gusta por eso, por el otro, por aquí, por allá. En el caso de la gente que sigue a Ramón García en Sabor a Vallarta en la Polaca le gusta por como soy yo, no porque no porque me ven más bonito, no, a mí eso de lo bonito no me importa. ¿Sí? No, bueno, yo sé que soy guapo pero no es por ahí. Flores, flores, flores. Ah, ya vendes flores. Es que no vino Ramsés y él sí dice que es guapo. Bueno, se reconoce. ¿Qué va a pasar con Morena? Mira, yo todavía estoy, 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 este, pensando ¿se va a ir Jacob o no? ¿Se quiere quedar a huevos sí o no? ¿Va a entrar Ana Berta o Berta Luján se llama? ¿O no? Precisamente estamos esperando esa información el día 26 de este mes va a haber reunión de consejo, reunión extraordinaria y ahí se van a tomar buenas decisiones. Esperemos que las que se toman tenemos que acatarlas nosotros como militantes, como bases y trabajar. Pero estamos esperando los acuerdos que se van a tomar porque ya se están... al final no van a tomar en cuenta la gente que está en el padrón porque según ellos el padrón no sirve. Mira, el consejo lo conforman tres mil delegados de Morena, lógicamente gente que fue electa de manera popular en las asambleas que se realizan distritales. el acuerdo que tomen ellos por mayoría pues eso es el que vamos a acatar porque eso es la máxima autoridad en el partido. Entonces tenemos que esperar que es lo que se acuerda a nivel nacional a partir de ahí pienso que en mayo más o menos se vienen cambiando las dirigencias. ¿Y si no? No, se tiene que hacer porque estamos ya en tiempos de que se tiene que hacer. ¿Se supone que es por ley? ¿No? Sí, es por ley se tiene que hacer. Porque yo escucho a dirigentes de Morena decir que no es facultad del INE por supuesto si es un partido político es facultad del INE. Jurídicamente pues el INE decide muchas cosas. ¿Cómo que ya ganamos y ahora somos más que... No, no, se tiene que respetar las instituciones para que pueda... Pero ¿cómo se atreven pues a hablar eso? Porque lo han dicho. Pues es depende de quién lo diga. Puedes hablar pero los los hechos son diferentes. Simplemente las asambleas distritales que se que se realizaron los quedaron sin efecto por la resolución del INE. Las investigaciones que dijeron que se iban a hacer nada. ¿Qué tipo de investigaciones? Pues sí, ¿quién se metió armado a los lugares donde se iban a hacer las votaciones y todo eso? Pues posiblemente sí se estén haciendo pero no se ha hecho público de quiénes. Simplemente aquí en Vallarta pues se puede sospechar de quiénes pero no hay una certeza donde los investigas. ¿Dónde los investigan señor? No. No hay investigadores. No hay investigadores. Pues sí, cañaditos. Yo no le veo todavía pies o cabeza a ese asunto. Pero miren, quería comentarles que el día 8 de enero pasado en la nochecita hubo un este un choque un choque en la carretera chocó un automóvil contra un caballo blanco. No era unicornio. Era un caballo blanco. El conductor era Hugo Rodríguez el dirigente de Morena Estatal Jalisco. Bueno, es el interino ¿verdad? Sí, un delegado. Delegado de Morena en Jalisco. Delegado interino. O sea, se supone que por mientras. Exacto. Bien. Entonces lo mató el sujeto y y y no pareció dolerle mucho la situación. Su auto quedó destrozado pero él salió ileso, tan ileso que fue y se tomó una foto sonriendo junto al caballo muerto. La gente eh habló de todo. Habló diciendo que que no le echáramos más tierra que un accidente lo puede tener cualquiera y sí, efectivamente si usted ha viajado en carretera por la noche pues de repente se le atraviesa un animal se le puede atravesar desde una pulga hasta una vaca un caballo un perro un gato un tejón bueno un montón de animales que puede haber pero ir y tomarse una foto sonriendo siendo una figura pública y además una figura controversial y después él sacó un desplegado que anduvo bueno creo que él tiene un equipo de personas que atienden las redes sociales para que cada vez que saquen algo de él revisen y respondan en caso de que lo ameriten y él sacó un desplegado diciendo que se arrepentía de haber tratado bien a los medios y que ahora que lo estaban tratando mal que había sido un accidente y bla 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 enojado pero el problema no es ese a los medios que o sea Andrés Manuel López Obrador también ha hablado pestes de dos, tres medios o de cuatro o de cinco o de un montón y que felicidades no pasa nada el detalle es que tú vayas y te tomes una foto sonriendo yo ni me tomaba la foto la verdad para que me tomo una foto y sonriendo menos digo nos podemos sonreír aquí aquí no hay ni un perro muerto ni nada pero si acabo de matar a un caballo o sea a lo mejor estaba sonriendo porque le dio gusto que salió ileso que salió él sí ajá sí puede ser ¿en serio? puede ser caray dice Cecilio López no se escucha bien Cecilio si se escucha bien ya revisamos es el regidor saludos Cecilio es posible que no sirvan las bocinas de tu computadora si es la computadora de ahí del ayuntamiento no sirve son un cochinero ya hay presupuesto para más ya van a comprar otras nuevas si cuando seas o seas no o seas es periodista ¿o con qué lo estás escuchando Cecilio repórtate a ver dime por favor yo quiero tener una señal de calidad hoy comenzamos en viernes y precisamente tengo toda la tarde de hoy y luego el sábado y luego el domingo para dejar todo detallado para que usted tenga la mejor imagen y la mejor señal de audio para que nos escuche y bueno entonces Morena Puerto Vallarta sigue siendo un desacomodo aquí porque que los grupitos y que el equipo y que unos lloran y que otros gritan hoy hoy este llegaron ahí mensajes de pues personas militantes del partido asegurando que nadie se puede autonombrar líder pero ¿qué les duele? nadie se puede autonombrar líder tienen razón nadie se debe se debe yo creo que tenemos que que dejar que la gente sea la que dé ese nombramiento tú la notaste ahí líder y yo te agradezco Ramón bueno es que para mí para mí como periodista no es porque te esté promocionando para empezar es que eres la cabeza más visible y que hasta el momento yo aviso que reúne más personas militantes de Morena y que convoca y que trabaja y que los atiendes y yo a los otros no los veo así no los veo entonces yo no sé si ellos se quieren meter en un no sé en un en un debate de 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 quién tiene la mejor definición de liderazgo ¿si? pero hasta ahí nada más en el bla 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 no en la acción entonces si yo voy a un evento a ver a José Luis Pelayo Barraza con con su equipo y veo que reúne ciento ochenta doscientos trescientos los que hayan reunido pero no reunirse seis o diez o quince estamos hablando de un liderazgo que tú no lo quieras aceptar porque no quieres herir susceptibilidades porque los niños son chillones y luego les pegas pues peor ¿verdad? ¡Hola! o sea la verdad la verdad o sea eso de que nadie se puede no pues eso es dársela suave eso es dársela suave señores nadie se puede autonombrar porque me jodes como crees hijo agarre y junte su chingo de gente vaya y manifiestese no me diga que porque sale a la calle como voceador de un periódico feminista ¿desde cuándo Morena es feminista? ¿qué no se supone que es de izquierda? perdón perdón ¿saben de lo que están hablando o no? es el periódico regeneración que sacaron este pero sacan uno que dice ahí que es feminista ¿de dónde sacan que la izquierda es feminista? se le acusa al feminismo que es de derecha digo porque hay muchos que alegan ahí que que saben lo que es la izquierda y lo que es la derecha y lo que es el centro y lo que es el ultra y lo que es yo veo como que no saben como que no entienden pues a lo mejor porque ya ahorita ya hay mucha mucha mujer que se está que está participando en el partido y a partir de ahí pues se les tiene que dar la pero mujeres siempre ha habido o sea siempre ha habido no las habían reconocido como es en este caso de la palabra feminista pero si es bueno se tiene que repartir de acuerdo a los estatutos de Morena dice que se tiene que repartir el periódico este regeneración nacional informar a la gente estar hombro con hombro con ellos atender sus necesidades cosa que se pues se tiene que hacer con información parcial con información parcial con información parcial sí y pues se tiene que hacer hacer círculos en cada una de las colonias barrios comités de base formar los comités de base dar tareas de trabajo ponencias de diferentes actores y todo ese trabajo se tiene que ir realizando entonces pues invitarnos a todos que se unan que repartan el periódico y que yo no tengo periódico para repartir pero si asistimos de esa manera a las colonias a saludar a los simpatizantes y militantes del partido pero además les ofrece servicios médicos aquí sí sí lo que tenemos se les dice vengan formen parte de la familia ya estamos en Morena todos vamos trabajando vamos dando cada quien lo que tenemos porque esto es de dar si venimos que van a dar aquí nada ven tú tú que vas a dar porque todo el mundo quiere recibir bueno y eso hay que verlo porque yo fui a la fiesta de José Luis Pelayo que día fue el 4 de enero 4 de enero 4 de enero ahí en el corralito y resulta de que la mayoría de los de los simpatizantes y militantes de Morena te trajeron las ollas con la birria y con las rajas y con la comida pues sí precisamente se les era una fiesta de traje era una fiesta de traje así es hubo mucha comida diferentes guisos la gente llegó con sus cazuelas se les permitió que cada quien probara de lo que quisiera porque la comida era para todos todo salió muy bien toda la comida se acabó la gente repitió un plato muy bueno muy buena mano quien hizo las comidas la hicieron con mucho amor y pues los resultados fueron excelentes te la pasaste bien hubo pastel también hubo pastel sí también regalaron un pastel y todo estuvo muy bien la gente se fue muy contenta el pretexto fue el cumpleaños yo cumplí años el 6 de enero el día de reyes pero el 6 cae en lunes entonces este prácticamente fue el pretexto para poder convivir y con ello vamos a seguir haciéndolo cada mes precisamente tenemos el siguiente convivio de traje igual para compartir nuestras comidas como en como se hacía en aquellos tiempos donde los vecinos le llevabas una tacita de comida y te regresaban te la regresaban llena para que probaras lo que el guiso que hizo la vecina y también dieron comida para llevar o no no, no hubo comida para llevar este la gente yo oí que sí porque a mi nada más me tocaron tres tostadas pues porque no quisiste levantarte a probar los demás guisos pero no había meseros no no la gente la gente se paraba y decía me das este chiles en rajas también me das arrocito quiero este ensalada de pollo me das machaca huevo con chorizo o sea la gente trajo lo que pudo y sí 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 voluntariamente voluntariamente cada quien trajo lo que quiso el agua fresca y todo todo algunos varios participaron trajeron sus botes y aquí está mi agua fresca hubo de limón de mandarina de de ya se me olvidó pero hubo de de tamarindo hubo de de varios de varios este más de doscientas personas se ajustó para todos para todos se ajustó en sí hubo mucho de todo más o menos había como unas veinte casuelas así quiero ser en julio es en julio apenas tú crees pues es de avisar a la gente ir a la gente participa tú le dices sabes que vamos a hacer una fiesta de traje vamos a traer los frijoles trae tu familia inclusive la gente no lo ve que es un gasto desorbitante no 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 porque si trae su su cazuela vamos a decir de machaca e invita cuatro cinco seis personas pues casi es para ellos pero no pero ya con esa con esa este aportación pues le da derecho a probar de lo que quiera y aparte quebramos piñatas y todo estuvo muy bien oye fíjate que nos está marcando el señor Cecilio López vamos a ver que nos dicen que dice Cecilio Cecilio no pues ya no nos contestó mira se votó la llamada bueno no bueno nos marcó pero se se fue la la llamada se cortó en fin y entonces vas a seguir vamos a seguir vamos a seguir conviviendo porque muchos dicen que oye pero hay puras fiestas y con razón viene la gente no la gente viene por su voluntad porque le gusta no le gusta están como como familia mira antes del 4 no recuerdo exactamente la fecha 15 días o 20 días antes hicimos un convivio bueno 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 Cecilio oye ¿qué pasa señor? oye estamos en vivo si bueno hay un pequeño problema que no se escucha muy bien pero pero no se da tu computadora que no sirve no es nueva es nueva no pero hay mucha gente que está escuchando y dicen que se escucha bien ah pues no esta no se escucha nada bien y tengo todo el sonido en todo lo que da bueno pues estamos en el reinicio de la polaca mi estimado ¿cuándo vienes para acá? pues el día que tú me invites o sea no hay bronca ya sabes si se trata de hacer un buen debate ah claro hay que traer a varios de los regidores para que se arme aquí lo que no se arma allá que se arme aquí ¿no? ah pues sí adelante oye aquí está este José Luis Pelayo ah sí ah pues ahí un saludo vamos te escucha estamos en vivo ah bueno pues a ver ¿qué qué nos tienes que decir del futuro de Vallarta el futuro de pues el proceso que viene ¿cómo lo ve? ¿cuál es la alternativa? ¿qué va a suceder según según él ¿qué piensa para Puerto Vallarta? pues las estadísticas nos dicen que va a ganar Morena Puerto Vallarta ahora lo que corresponde a los morenistas simpatizantes y militantes pues hacer el trabajo que se requiere para que se lleve a cabo hay mucha gente hay mucha gente que yo recuerdo hoy precisamente estaba viendo unos unas fotos de cuando iniciamos y fundamos Morena y estaba Humberto que fue el primer presidente del partido y mucha gente cuando nadie creía en nosotros y ahora resulta que hay muchos que se sienten morenistas y que sienten que que tienen pues que que quieren seguir en el poder después de haber este estado en otras franquicias después de haber pertenecido al al régimen usurpador y a al régimen corrupto del PRIAN RDNC nada resulta precisamente a nivel federal se está trabajando por la corrupción esa fue una de las banderas que llevaba Andrés Manuel López Obrador y la gente es la que va puede querer participar toda aquella persona que tenga aspiraciones pero la corrupción pues ya la conoce la gente y van a decidir si van o no van o sea de querer va a querer todos van a querer de llegar quien sabe hay un desfase acá entre lo que se escucha en el en el internet y lo que pues si es esto de mis principales preocupaciones en el sentido de que lo está diciendo Obrador no porque eres de Morena o porque sientes que vas a poder hacer lo que quieras o sea no construimos Morena buscamos creo un gobierno nuevo para repetir la misma la misma dinámica de los gobiernos anteriores tradicionales corruptos entonces pues esa es ahí la situación pues corresponde a Morena crear la estructura real porque sabemos que quien ganó en estas elecciones de 2018 pues fue Andrés Manuel quien siquiera muchos se colgaron pues de de esa figura y presumen todavía de que ganaron con sus votos no la ola de Andrés Manuel fue quien los quien los llevó a estar donde están porque realmente simplemente en Puerto Vallarta no había una estructura hecha entonces ahora tenemos que hacerla porque en estas elecciones intermedias pues así se va a decidir los votos de la persona que aspira claro que va a ayudar mucho lo que es el gobierno federal con el trabajo que se está haciendo pero no no se tiene que recargar en eso se tiene que hacer lo propio y a partir de ahí se va a decidir si se gana oye pero que pasa ya llevamos más de un año perdido en lo que es la estructura de Morena no hay nada perdido se está trabajando la dirigencia nacional de Morena pues ha dejado todo que desear el instituto de formación política no ha avanzado no tenemos una estructura y pues no tenemos ahí una dirigencia nacional que que no veo yo desde mi óptica no veo claro cuanto a que quiera construir esa y consolidar esa fuerza que pues que todos los que trabajamos desde hace muchísimos años hemos venido destruyendo ya está en su mundito ¿no? en su mundito de declaraciones de muy socialista debemos de dejar que los hechos no hacen nada si debemos de dejar que la dirigencia nacional sean los tomen los acuerdos que se deban de llevar pero nosotros estatutariamente tenemos que estar trabajando y si esperamos a que se den los tiempos donde decidan en la nacional en la estatal que se tiene que hacer pues estamos esperando igual que siempre tenemos que hacer el trabajo como militantes desde antes ¿quién nos tiene? nadie nadie nos va a limitar trabajando exacto nadie nos va a limitar las bases son las que tienen que decidir oye pero es curioso que ahora que tenemos la opción de un gobierno federal con una visión diferente sigamos sigamos contracorriente o sea seguimos contracorriente enfrentando cuestiones que podrían estar salvadas dentro de la estructura de Morena no estamos contracorriente con el riesgo de ser infiltrados como grupos como los pacos y cosas así ¿no? mira sabemos está cañón digo no porque no quiera seguir trabajando vamos pero vamos contracorriente seguimos contracorriente si construyes algo fuerte no lo van a tumbar nadie y eso debemos de hacer construir tener una estructura fuerte que sea quien tome las decisiones y eso tiene que cambiar ganamos una lucha la guerra apenas empieza y tenemos que barrer la casa primero es normal que sucedan ese tipo de cosas porque vienen muchas personas interesadas en apoderarse del partido y pues tienen su derecho también de hacerlo que se les deje será otra cosa entonces si nosotros nos sentamos a ver que están haciendo los demás pues entonces no va a haber avances es de no dejar trabajar diario ver tener realmente la estructura y que la gente decida que es lo que sigue que realmente los militantes tomen sus decisiones eso me queda bien claro precisamente eso es lo que se está haciendo nosotros hemos seguido en la trinchera seguimos trabajando y vamos a seguir con la misma dinámica de trabajo y pues hasta donde tengan que topar con tal de defender el proyecto alternativo de nación licenciado Andrés Manuel López Obrador y todos los que contribuimos a lo largo de tantos años no vamos a dejar caer esto nada más por oportunistas o por gandallas no 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 vamos a seguir trabajando alrededor del proyecto alternativo de nación aun cuando cuando Morena se pudra nosotros vamos a seguir vamos a seguir con otra forma de trabajo pero vamos a seguir si tenemos que darle seguimiento así como vamos ya los que opinen mal opinen bien pues que bueno nosotros seguir trabajando y no hay otra diario día con día y esos son los resultados de ganar la siguiente guerra o la siguiente batalla así es bueno pues ahí los dejo para que sigan debatiendo ese Ramón es es terrible no te le dejes mucho no tiene muchas preguntas media raras es terrible te voy a traer te voy a traer aquí al paredón mi estimado ah pues cuando quiero ya sabes al debate no le huyo ya sabes mi estimado muchas gracias por llamar dale un abrazo hasta luego gracias ahí el señor Cecilio López Fernández regidor por Morena del ayuntamiento de Puerto Vallarta es el agente para que lo pongas en el paredón ah entonces decían que se cortó la transmisión posiblemente pero miren este según según el monitoreo aquí dice que estamos al aire mira cuando está ahí es que estamos al aire estamos al aire excelente señoras y señores vamos a hacer un pequeño corte y regresamos a la polaca tv aquí estamos recuerde desde Puerto Vallarta Jalisco México para todo el mundo también para usted ahí en su calenturiento dispositivo donde ya sabe encontrarnos www.lapolacatv.com regresamos señoras y señores ahora son nuestra mejor arma de comunicación siguen vivos las transmisiones de la polaca noticias entrevistas analiz y opinión siguen con la polaca con gusto por Ramón García escuchan los anuncios de 12 a 12 de la tarde a través de www.lapolacatv.com la polaca ahora ahora las redes son nuestra mejor arma de comunicación siguen vivos las transmisiones de la polaca noticias entrevistas análisis y opinión siguenos otra vez en www.lapolacatv.com transmitiendo para todo el mundo la polaca todo lo que necesitas saber en el mundo de las noticias la polaca una mesa de análisis y opinión objetiva y verás la polaca conducido por Ramón García escúchanos de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde a través de www.lapolacatv.com la polaca y ya regresamos señoras y señores absolutamente en vivo desde Puerto Vallarta Jalisco México para todo el mundo y también para el Pitillal y brisas del pacífico Ixtapa Ixtapa Jalisco Acuapinole también allá del otro lado del charco ese que baja del río Ameca Bahía de Banderas allá tengo bastantes amigos también en volcanes también allá quien vive ¿quién? el negocio ah sí ahí este la familia tiene un negocio de reparación de transmisiones automáticas ¿cómo se llama el negocio? Jairo ¿cómo? transmisiones automáticas Jairo Jairo hay sala de espera las caguas y todo las incluyen en el costo ándele pues ya fuiste tú mi estimado no se ha puesto de modo hasta que se le descompone la camioneta de la transmisión ¿qué tal? ¿qué más negocios hay? aparte de eso en la colonia en la colonia volcanes el Oxxo todavía no hay Oxxo ahí en volcanes pero no hay Oxxo ahí todavía ¿qué tal? ya no tarda ya no tarda ya les avisamos que no hay en chinga van a ir a poner uno van a trabajar con la gente de volcanes ¿qué tal? hay bastantes carentes en su colonia oye saludos al sonido este ¿cómo se llama? Super Villa o Villa estimado se ha conectado ahí de Javier Villa pues el equipo de sonido en todo está dice se escucha muy bajito se escucha más fuerte la música cuando hay ya la acomodé ahí para que me digas a ver si ya quedó mejor dice a lo mejor súbele al máster poquito cuando estés en la entrevista te digo que todo el mundo me dice que como y entonces pues es bueno se supone que estás a expensas de las críticas Ramón no si no yo ni lloro a los otros les lloran los ojitos pero a mí yo no lloro yo sigo siendo las más críticas por favor que manden para Ramón echenme una tonelada en un tambo aunque no hace mucho caso pero de todas maneras ustedes aviéndenle todo entonces transmisiones automáticas Jairo está entre que calles Popocatépetl 614 colonia Volcanes por si se les atora ya la carreta ahí le caen pero si le prendiste ahí el micrófono o estás hablando si seguro a ver habla y parece no a ver a ver habla te escuchas menos a ver habla es que parece que no hablas a ver arriba a ver háblale a ver háblale a ver a ver yo tengo el cambio a ver habla tú si habla tú en este bueno no no creo que no está funcionando a ver 1, 2 1, 2 no está funcionando ya ves qué tal a ver qué pasa vuelve a decir bueno sí ah no sí pues igual como estábamos comentando los esperamos ahí en este el negocio ahí de reparación de transmisiones automáticas es el domicilio es Popocatépetl 614 colonia Volcanes ahí estamos sus órdenes sí sí ahorita aquí estamos acompañando en la entrevista aquí a licenciado José Luis Pelayo Barraza espectadores ¿eres su fan o? fan y este colaborador y este compañero eres parte del del equipo ¿verdad? así es así es a ver tenemos en la línea al señor Ramsés Moedano vamos a responderle a ver qué nos dice Ramsés estás en vivo ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué? ¿cómo andas? pues aquí andamos ya absolutamente en vivo la gente te escucha mira andas un poco desfasado pero bueno si se escuchan los tres micrófonos perfectamente bien ya no le hagas al loco ponte a trabajar y bueno y quiénes son los llorones pues ya deberías de saltar nombres quiénes son los que lloran tanto ¿de quién hablas? a ver francés no sé pues nada más escucho que dices que a muchos les lagrimo en los ojos ¿de los que lloran de Morena? no sé de Morena de todo tipo de partidos ¿cómo está? por la risa no hay todavía en Morena prospectos a candidatos pero sin candidato Morena si fueran mañana las elecciones Morena gana pero todavía no hay prospectos a candidatos que levanten la mano y no son los tiempos tampoco tenemos que esperar no hablamos de tiempos pero hablamos de de posibles querendones no hay todavía nada más trabajo quien quiera trabajo que se venga Morena nos estamos repartiendo las comisiones de trabajo de Morena así que bienvenidos todos a trabajar sin pretextos de nada con ello las bases decidirán no se olviden no se olviden de que se venga de Morena sería un buen candidato Gracias, licenciado Pelayo. Ojalá y se animara a levantar la mano y decir que usted quiere y sería un gran candidato en Puerto Vallarta. Saludos a los tres que están ahí en el panel y un gusto, un gusto platicar con ustedes. Gracias, Ramsés. Gracias. Bueno, ahí tuvimos al señor Ramsés, Ramsés Moedano, quien también se unió a las filas de los simpatizantes de Morena, ¿verdad? Sí, así es. Porque como está el asunto de que no pueden inscribirse todavía, no pueden afiliarse, ¿verdad? Están cerradas en este momento las afiliaciones, pero eso no quiere decir que la gente quiera hacer algo por el partido. Precisamente los estatutos son muy claros, militantes y simpatizantes que quieran participar en el partido de Morena a trabajar por el pueblo, bienvenidos. Ya lo jurídico en cuestión para las afiliaciones, pues esperemos los tiempos cuando se abra. Ahora, ¿qué diferencia hay entre que te afilies y no? Porque si quieres estar en un partido, pues estás, si quieres trabajar en un partido, pues estás, ¿no? Bueno, la diferencia es la participación que se da jurídicamente hablando en el partido. Eres militante, tienes tu credencial, estás en el padrón para votar y ser votado. Para votar y ser votado, de ahí, si no piensas tú en tener un puesto público, político. No, también como simpatizante, los estatutos de Morena son claros que cuando se vienen las candidaturas, el 30%, el 33% va para los aspirantes externos. Entonces, aunque no estás afiliado, puedes participar, si así se da el camino jurídico de Morena. Pero es más fácil ser militante, estar inscrito, estar afiliado, para poder participar con más certeza. Eso es. Porque acá el abogado no está todavía afiliado. Y sin embargo ya trabaja ahí, hasta barra y trapea en la oficina y todo. Sí, soy simpatizante. ¿De los buenos? De los buenos. ¿Qué tal? Así que ya saben, de verdad, si se quieren unir al equipo de José Luis Pelayo Barraza, ¿dónde lo pueden buscar? Pues no tanto al equipo de José Luis Pelayo Barraza, simplemente al equipo que formamos todos, todos los militantes y simpatizantes que tenemos tiempo ya construyendo esta estructura, algo que Morena debe de tener, la atención a la gente sobre todo. Pues estamos en Agustín de Iturbide, 161, en la Colonia Independencia. Ahí tenemos las oficinas para atenderle. Ahí es la atención ciudadana para todos ustedes. Y pues los esperamos a la hora que gusten. Mi teléfono es el 322-17-17-515. Quien quisiera de una manera personal algún dato, con todo gusto se le atiende. A ver, di el teléfono otra vez, pero lento, porque así se les va el... 322-17-17-515. Es mi teléfono personal, ahí se le atiende con todo gusto. Excelente. Entonces también ahí, si tienen algún problema jurídico que necesiten consultar, también ahí. Igual, también llamar ese teléfono y ya, este, entre los abogados que estamos participando en esto, pues de alguna manera nos estamos asignando algunos, este, los casos que van llegando y se les atiende. Excelente. Pues algo más que quieras agregar, licenciado. No, pues nada más darte las gracias, Ramón, por este espacio y que vamos a seguir en esto. Ojalá haya la oportunidad que nos vuelvas a invitar. Es muy grato estar platicando contigo y que la gente nos esté escuchando. Y si tienen algún, algunas dudas, pues con todo gusto les daremos respuesta. Excelente. Yo les agradezco a todos, a todos, la verdad, este, el favor de su atención. Ese reinicio, este, para mí, pues es algo muy esperado desde hace algunos meses. Ya podremos tener este espacio para toda la gente que está acostumbrada al tipo de entrevistas que yo hago. Estarán, pues, todos los actores políticos aquí, en esta mesa. Y claro, esperemos hacer un día un buen debate entre los políticos de Puerto Vallarta. Un debate, digamos, de altura, de discutir realmente qué es lo que pasa en Puerto Vallarta, qué es lo que hay que mejorar, qué es lo que hay que cambiar, qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal. Es definitivo que tenemos mucho trabajo por hacer, mucho que informarles. Y estamos, pues, a partir del día de hoy, de lunes a viernes, de 12 de mediodía a 2 de la tarde. Ahorita el espacio no nos da para más, seguimos dando, este, ajustes al equipo. Me dicen que la imagen está bien, me dicen que el audio ya mejoró, este, pero yo sigo, sigo intentando que todo esto dé para más. Por ejemplo, ahorita un micrófono que servía ya no sirve. Entonces, hay que estar reparando todo este tipo de cosas. ¿Cómo la ven? No, pues, muy bien, y darte las gracias por la oportunidad. Bien, está el espacio para servirles. José Luis Pelayo Barraza. Gracias, Ramón. Estaremos a tus órdenes y muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos ven. Igual, repito, la dirección del lugar donde estamos es Agustín Iturbide, 161, en la colonia Independencia. Él es José Luis Pelayo Barraza, el líder de Morena en Puerto Vallarta, señores. Nos vemos el lunes en punto de las 12 de mediodía. Gracias. Gracias.